¿Cuál es la obligación más grande que tiene hoy un joven? La educación y la formación nos hacen libres. Nadie nos va a engañar porque no sabemos. Si sabemos, discutimos. Pero a la vez de esa enseñanza, que no tiene que ser fría e indiferente, aprender a ser buen compañero, a compartir, a entender al otro, a no discriminar al que no es igual y al que no tiene. Al contrario, si tengo, le doy, no lo que me sobra, sino lo que él necesita. Enseñarles a compartir la vida porque en grupo, en comunidad, es como se consiguen las cosas. Con el padre y mi esposo le dijimos, tenés que irte, te van a matar. No me voy a ir y si me sacan dormida vuelvo. Y mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida, pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. No ha sido en vano, miren, estamos acá. No ha sido en vano. Porque la sangre de la amada nunca se negoció. Porque tenemos bastón porque nunca nos arrodillamos. Porque vamos a seguir juntas. Juntas. Aunque somos tan diferentes unas y otras, en cultura, en religión, en criterios, pero estamos unidas por el amor y el orgullo por esos hijos. Y por los que han sobrevivido aguantando la cárcel y siguen luchando por la liberación, ya no solo de nuestra patria, sino de toda Latinoamérica para ser la patria grande. La que soñaron San Martín, Antigas, Piggins y tantos otros héroes.